¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fue ese feeling, ¿sabes? Hombre, mujer fue como otra cosa. ¿Por qué fue con un gay? Por pendeja, o sea literal porque era niña y no sabía qué onda. Pero igual está guapo y todo, pero es gay, nadie le quiere decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué?